I know you feel like this But you don't know me when you need me to face it Be like this But I'm not a happy beast Chica porque siempre me mientes Sé que estás conmigo solo por los billetes Desde que te fuiste toda soy diferente Ahora me gusta estar mucho más con mi gente Mirada ardiente Sé que te gustan los caros pero detente Yo no quiero estar contigo solo vete Quise ser dueño de tu mente y de tu punto G Ahora nada de eso va a suceder Baby tú no eres mía Desde que te fuiste mis sábanas están frías Tu mirada a mí soy cobarde Ahora que te fuiste volví a ser el de antes Baby tú volviste distante Juegas con mi mente A mi dolor no le das chance Tatúate mi signo Vamos al infierno Compramos todo el mundo Vamos a perdernos Todo es más difícil Me dejaste en una crisis Contigo tú harás más easy Listen Listen Y si tú esto quieres terminar No me digas que esto va a acabar Dime cuándo piensas regresar Toda esta vida Toda esta vida ya me tiene mal Chica porque siempre me mientes Sé que estás conmigo solo por los billetes Desde que te fuiste Desde que te fuiste Desde que te fuiste Todo va a ser diferente Mami Todo va a ser diferente Mami me siento perdido Un milagro yo te pido El corazón no te olvido Mi alma le he vendido Me he alejado de lo que más querido Solo dime si se acaba quien gana el partido Si te quedas o te vas con otro que no sea yo Baby te quiero pa' mí aunque ya no hay tiempo Te juro que mis canciones sin ti se quedan sin vos Baby bendita, bebita como Israel Dime si te acuerdas de mí cuando me fuiste ahí Chica porque siempre me mientes Sé que estás conmigo solo por los billetes Desde que te fuiste Todo va a ser diferente Alright bitch Porque me mientes si quiero money Pila de frente me encanta tu pull Y a ti los billetes joseando en la calle No pienso en tenerte Y soy el araco y tu eres una cuero No quiero dolores ni menos tu juego Si de mí te bajas no vengas de nada Y tú por lo mío me tienes en el gero Yo era tu settle me ponen la cruz Tú y yo no me llamas la gran actitud Tus mentiras me envenenas no puedo caer Sigo dándome mentiras me fundó el g Tips ¡Suscríbete al canal!